¿Sabes cómo puedes hacerte un delantal único y exclusivo de Chef tú mismo? Pues es muy fácil con el Pack Chef de PlayColor. Coloca el delantal terso y sin arrugas. Pinta y décóralo a tu gusto. Añade los ingredientes de tu imaginación. Una vez terminado, déjalo secar 3 horas. Después, plánchalo para fijar el color. Y así podrás lavarlo a máquina sin problemas hasta 60 grados. PlayColor Art & Craft. El arte de jugar. ¡Gracias!